La nave donde llegan los tres reyes magos que está siendo ya amarrada a muelle Esa toma del sol increíble hundiéndose en el horizonte La voz se me estrangula por la emoción Desciende el primer rey mago Los niños estallan con aplausos a la llegada de los tres reyes magos Hola, bienvenidos Los esperamos con más de calentito Espero que el mate la primera vez no gusta pero después sí ya Los chicos que andan a los más de calentito Quiero que a las delante ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.